El 7 de septiembre, nuestra iglesia recuerda a Santa Regina, virgen y mártir, año 251, Francia. El nombre Regina significa reina en latín. Fue hija de un ciudadano pagano de Alice llamado Clemente en el condado de Borgoña, actualmente ubicada en Francia. Su madre falleció al darla a luz y por ello Regina fue entregada a una nodriza cristiana que la educó en la fe y la bautizó. Cuando creció, su belleza atrajo las miradas de un prefecto llamado Olibrio, que al saber que era de Alcurnia, quiso casarse con ella. Ella se negó pese a que su padre intentó convencerla. El prefecto, al enterarse que era cristiana, mandó a encerrarla en una prisión. La interrogó un par de veces y descubrió que la muchacha no renunciaría a Cristo a quien había consagrado su virginidad. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olibrio ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. Según las actas, el 7 de septiembre del año 251 fue ejecutada. La tradición detalla que en aquel momento apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. La iconografía de la mártir la representa con la palma de triunfo en las manos, el hacha o espada con que fue decapitada y más a menudo portando las cadenas que la aprisionaron y que son veneradas en Flavinji. A veces aparece una paloma suspendida sobre su cabeza en alusión al Espíritu Santo que descendió sobre ella o con una oveja a su lado, aludiendo a su oficio de pastora. Las reliquias de Santa Regina están consagradas en la abadía Flavinji, habiendo sido trasladadas allí en el año 864. Desde entonces, numerosos milagros han sido atribuidos a su presencia. Los fieles realizan peregrinaciones frecuentes para venerarlas. Cercana a la abadía se encuentra un hospital dedicado a Santa Regina, fundado por San Vicente de Faúl. Oh Señor, venimos delante de Ti en este momento, en el reconocimiento del valor de Tu humilde mártir, Regina. Que seamos imitadores de su fidelidad y de su amor por Ti, mientras nos concedes el valor y la fuerza para seguirte sin importar el costo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén.